El logotipo oficial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no excluye a las mujeres ni tampoco usa los colores de morena, aseguró Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente de la República. Las aplicaciones oficiales son de varios colores, el pantone no es de ningún color directamente asociado a ningún partido, ni a morena, aseguró el director de comunicación social. El logotipo tiene cuatro aplicaciones, un color vino, uno rojo, otro blanco y uno más verde, agregó si alguien presenta una impugnación ante el INE por la similitud del color del logo, con el de morena, están en su derecho de señalar cualquier tipo de recurso. Manifestó, a partir de hoy, la identidad institucional del gobierno de México sería el escudo en color claro debajo de la leyenda, gobierno de México, sobre un fondo color guinda sobre el que se simula una textura de plumas del ala de un águila. Los elementos que estarán en el nuevo logotipo son personajes históricos como Benito Juárez portando la bandera, al centro, a su derecha están Miguel Hidalgo y José María Morelos, a su izquierda, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. Según el encargado de la oficina de prensa, los símbolos del logotipo no tienen género y en esa calidad es que están presentes en la nueva iconografía del gobierno, reconocemos el legado de las mujeres. En el sexenio, se va a dedicar a un personaje histórico cada año, se les va a dedicar todo el año al reconocimiento de su obra, su legado, a su trabajo en favor de la historia de todos los mexicanos, dijo. Ramírez Cueva recordó que en alguno momento del gobierno de López Obrador se rendirá homenaje a Leona Vicario y Sor Juana Inés de la Cruz. El director de Comunicación Social explicó que la insignia oficial a ser usada por los futuros funcionarios fue una donación de parte de un grupo de artistas quienes forman parte del movimiento político y preparan a ML o Feste en Tepetitán. Mientras tanto en Tepetitán, Tabasco, tierra que vio nacer a López Obrador ya tiene lista la fiesta con pejelagarto y pozol con dulce para festejar al primer presidente de la República tabasqueño. Música en vivo, actos culturales, comida, así como una caravana desde la cabecera municipal de Macuspana hasta el pueblo de Tepetitán, la develación de un busto y de un mural, serán algunas de las actividades que se realizarán hoy como parte del TG Fest 2018. Parte de los festejos incluye la creación de un mural localizado a la entrada de Tepetitán, donde el artista plástico Carlos Paz Ramos inmortaliza al primer tabasqueño en la historia de México, que ocupará la silla presidencial. Música Música